Bueno, en la segunda entrega de la serie Seguridad Social que no es segura, conocemos el esquema de funcionamiento de los seguros de salud que no tienen forma de llegar a más de 3 millones de dominicanos mayormente envejecientes, los más pobres, trabajadores informales e indigentes. Patricia Dupre nos cuenta en el siguiente reporte. Adelante. Tener un seguro de salud en el país es un derecho garantizado por la ley que no supone traumas para los afiliados, pero esto no abarca el 30% de la población. Veamos. En teoría, la ley de seguridad social debe garantizar a todos los dominicanos y residentes legales ser beneficiarios de un seguro, además de que las normas complementarias regulen la inclusión de los dominicanos residentes en el exterior, disposición que evidentemente se divorcia de la realidad. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados lamenta que el interés económico es lo que mueve a las prestadoras de servicios, dejando desprotegido al requiriente. Nosotros lo que llamamos es a que no involucren al afiliado en lo que es el negocio económico que tienen ARS, prestadores, laboratorio. Ese no es el problema de la afiliada. Las quejas por la poca cobertura iniciaron desde que arrancó el sistema en el 2003. Reciente hubo un aumento de 98 pesos por cabeza, lo que implica que las ARS manejan 18 mil millones anualmente. Que si se hiciera como sucede en otros países, de manera automática, no hubiera que hablar de eso. Nosotros siempre estamos de acuerdo en que el afiliado reciba cada día más servicios y mejores servicios de salud. Según la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, las legislaciones vigentes oprimen a las prestadoras de servicios privados. Nosotros hemos estado en desventaja, seriamente, por lo que nosotros no hemos puesto y hemos pensado a veces, que realmente esa ley no se hizo para el beneficio de la salud del pueblo dominicano o de una parte del pueblo dominicano, ni para los médicos ni nadie, sino que se hizo para el capital financiero. Estos actores reconocen incluso que el aseguramiento en salud es visto como un negocio lucrativo dentro del sistema. Porque nosotros los médicos y la clínica no somos los que hemos convertido a la salud en lo que es hoy en día, que es un negocio, igual que otra cualquiera y una mercancía cualquiera. A nosotros nos han impuesto eso. El Servicio Nacional de Salud, que ampara básicamente al régimen subsidiado y contributivo, percibe ganancias estimadas de 26 mil millones de pesos anuales. De acuerdo con estadísticas de la CISAL-RIL, para el régimen contributivo, el Servicio Nacional de Salud, SENASA, tiene 3 millones 313 mil 716 afiliados. Las administradoras de riesgos de salud privadas manejan una cartera de 2 millones 878 mil 432 afiliados. Y las administradoras de servicios de salud por autogestión, 164 mil 969 afiliados. Mientras que en el régimen subsidiado, la ARS SENASA y la ARS Salud Segura del sector público, maneja una cartera de 991 mil afiliados. Las coberturas en farmacias y servicios hospitalarios para pacientes con enfermedades catastróficas, es otro dolor de cabeza debido a que ni reciben atenciones adecuadas y los fondos son insuficientes. Entonces ese privilegio que le da la ley de recogerle todo el que trabaja y mandárselo a una nómina, tiene que ser compensado con un servicio eficiente. 27 medicamentos para problemas oncológicos y de otras derivaciones, 7 medicamentos para problemas renales y de otras complicaciones relacionadas con eso. Las administradoras de salud disponen de un millón de pesos anualmente para cubrir enfermedades catastróficas, es decir, tratamientos oncológicos, tratamientos renales y cirugías de alto costo. En nuestra tercera entrega les contamos del lucrativo negocio de las administraciones de fondos de pensiones que llenan sus arcas solo por guardar el dinero de los contribuyentes, sin garantías a futuro y sin ceder en sus altos beneficios. Es todo lo que tengo de esta manera, retorno contigo. Muchísimas gracias por tu reportaje Patricia, buenas tardes.